Tóxicos, les voy a mostrar el outfit que me va a poner el día de hoy y vamos a empezar con esta gorrita Bueno, listo Ahora me vamos a poner esta blusita Bueno, ahorita les voy a mostrar que el día de hoy me va a poner una faldita Mirenla tan linda Me la voy a poner entonces Ven, listo que voy ¿Qué se me hizo la falda? La falda La falda Me la voy a poner la falda Me la voy a poner la falda